Porque Edgar Guerrero tiene algo preparado para nosotros, arte, cultura. Edgar, adelante. No pido a los demás por no saber hacer, pero os sigan con este signo que es una cruz. Vengo de todos, licenciado, con lo que en esta fe ya tomo posesión de este impolente sexo de Potosí, para el bien y el dominio de la corona de España y de todos sus habitantes, a nombre de su majestad, don Carlos V. Ayúdenme a decir, pueblo, posesión. ¡Puesesión! Diego de Centeno fue la persona que dio lectura a la posesión, con documento que dio origen a la posesión del Cerro Rico de Potosí. Con una vestimenta típica de la época, el gobernador Juan Carlos Egeas Ugarte también está siendo partícipe, en coordinación con todos los secretarios de la gobernación potosina. Es interesante conocer la historia, amigos, de Potosí, porque Potosí tiene una historia, una historia milenaria, y se va a ir recreando distintas significaciones. Los pasajes entre la guerra de los vicuñas y los vascongados. Ahí están las damas antiguas, con toda la vestimenta característica de la época, con una asistencia masiva de la gente que se desita a Plaza de Armas, 10 de noviembre, a poder observar parte de la historia de Potosí. La influencia de la riqueza del cerro fue tal que Potosí tuvo. Gracias, querido Edgar. Importante lo que está pasando en la Villa Imperial a esta hora de la noche. Qué envidia definitivamente poder participar en cada una de estas muestras en escena, pero en las calles de Potosí, con arte, con música, con historia. Esto fue todo a pulmón en vivo.